Hola amigos, bienvenidos a Mayra TV. Hoy tenemos una clase hermosa que sé que les va a encantar. Venimos con el proceso de las chaquetas y hoy una chaqueta bomber para dama que está sensacional. Vamos a pegar un cierre de chaqueta, vamos a aprender a hacer un cuello diferente, vamos a aprender a hacer unos bolsillos en chaqueta, en bomber, de verdad que es genial. metro y medio de tela escuba estampada, una chaqueta con un tono estampado, con una tela estampada, el tutorial de Mayra TV y manos a la obra. Recuerden que el proyecto está bastante bien explicado. Si usted de pronto no entiende uno de los pasos, póngale pausa y cuando lo vaya haciendo, vuelva y mírelo, vuelva y haga pasito por pasito. Esa es la idea que usted aprenda y que le saque provecho a todos los trabajos que hacemos. Muy bien, así es que ustedes quieren ver el trabajo que vamos a hacer hoy, aquí está. Y para eso necesitamos metro y medio de tela, una tela gruesa puede ser escuba y yo le he colocado en los resortes, en la parte del puño y en la parte del bajo, la misma tela y la hice al sentido contrario para que estuviera bastante elástica. Manos a la obra, la verdad es que me encantó. Para este lindo bomber, para dama, vamos a utilizar los moldes de la chaqueta que hicimos anterior, los moldes de la chaqueta cuello sport. Si usted no los tiene aún, le recomiendo que vaya a nuestro video con este mismo nombre, chaqueta cuello sport. Bien, vamos a utilizar en primer momento los moldes del delantero. Entonces, vamos a utilizar el del frente y como este tiene esta salida acá que es del cuello, entonces lo que vamos a hacer es con los mismos 3 centímetros que se le dio para botones, vamos a pasar lo derecho, vamos a esconder la parte redonda del cuello. ¿Qué es lo que decide el largo de mi bomber en este momento? Lo decide el cierre que le voy a colocar. En este caso elegí o pues tengo uno de 45 centímetros, depende de su estatura, eso es lo que de esa medida usted va a utilizar el cierre. Entonces, lo que me va a dar la medida de mi chaqueta o lo largo de mi chaqueta es el cierre. Entonces, ya medido esto, ponemos la chaqueta, el molde número 1 de la chaqueta y pasamos los moldes. Ahora, cogemos el molde número 2 y lo vamos a pegar de esta manera que quede acá bien juntico y después de la sisa vamos a bajarlo un poquito, miramos que nos quede bien acomodado, este bumper no nos debe quedar entallado y seguimos, y seguimos marcando mi molde. Listo, aquí marca sus 3 centímetros porque estos 3 los vamos a utilizar para nuestro cierre, para la elaboración de nuestro cierre. Identifica su cintura y listo, ahí ya tenemos la parte de adelante de nuestra chaqueta. Bien, entonces, cuando ya hemos pasado nuestro molde, ya se lo voy a remarcar para que lo vean. Vuelvo y coloco mi cierre. Esta parte del cierre, aquí donde queda nuestro cierre, lo vamos a remarcar. En esta parte del cierre voy a mirar cuánto le dejo, aquí serían 8 centímetros, le subiré 8 centímetros y en esta parte 8 centímetros y por ahí va recortado nuestro molde. Lo pasamos derecho, lo arreglamos y por ahí irá nuestro molde. ¿Por qué? Porque esta pieza debe ir como un resorte, debe ir más pequeño. Esta pieza la vamos a sacar aparte. Bien, vamos a marcar nuestro molde para que vean cómo nos quedó. Este bumper no va entallado como lo hicimos en el molde, lo pasamos derecho exactamente. Y lo cruzamos por acá. Esta pieza irá aparte. Ahí quedará listo nuestro molde. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí demarcamos los 3 centímetros que es para mi cierre. Ustedes le pueden colocar cierre. Y vamos a diseñar mi bolsillo. Vamos a subir en la parte de este espacio. Esto es solamente como un diseño, ¿no? Entonces, vamos a subir 12 centímetros. Y lo que vamos a hacer, aquí iría la terminación de mi bolsillo. Y lo que vamos a hacer es demarcar cómo iría mi bolsillo. ¿Listo? Ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar mi cuello. Este molde ya está. Aquí vamos a demarcar nuestras dos partes del molde. Quiere decir que iba parte 1 y parte 2 del bomber. Número 1, número 2 del delantero. Bomber. ¿Listo? Vamos a diseñar... Bueno, esto sería el resorte. Aquí no importa que pase el bolsillo, porque como el bolsillo quedará por dentro, esto no se queda viendo y aquí irá el resorte. Entonces, el resorte tapa por dentro la bolsa. Bien, ahora vamos a subir de nuestro cuello, vamos a bajar más bien de nuestro cuello, 2 centímetros y vamos a cruzar una línea que pase por la línea de hombro. Entonces, vamos a escuadrar la línea que pase por la línea de hombro y vamos a subir 9 centímetros y a su vez corremos 1. Esto es prácticamente lo mismo que la chaqueta anterior. Luego que hemos hecho esto, vamos a correr 6 centímetros, desde el centímetro que subimos, 6 centímetros y luego haremos una línea recta con el orillo de mi chaqueta. No con el orillo del monte de botones, sino con el orillo de mi chaqueta. Hacemos una línea, escuadramos esto y esta línea ya no nos sirve porque irá unido este cuello. Pero como nosotros no somos rectos, pues usted, vamos a unir este punto con mi chaqueta. Quiere decir que esta línea ya no nos sirve y ahí está elaborado ya nuestro cuello. Entonces, vamos a demarcar el cuello para que usted vea cómo nos quedó y esto sería lo que es nuestro cuello. ¿Listo? Bien. Ahora cortamos la parte de adelante. Ah, bueno, ustedes pueden confirmar de la siguiente manera. Esta parte del cuello, ahí iría la parte de la espalda. Entonces, ustedes pueden confirmar en la parte de la espalda, este sería el cuello y esto iría de la siguiente forma. Iría pegado así y ustedes deben confirmar que esto les salga completo. ¿Listo? Entonces, ahí está perfecto nuestro cuello, no nos va a quedar más grande ni más cortico. Lo mismo, pueden confirmar el hombro de nuestra chaqueta, la parte de la espalda. Ahora, pueden confirmar el hombro de nuestra chaqueta de esta manera. Este sería nuestro hombro y ahí quedaría perfecta el hombro de la chaqueta. Ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Ahora vamos a hacer la parte de la espalda y en la parte de la espalda vamos a pasar nuestro molde número uno y luego lo quitamos y vamos a colocar el molde número dos. Así como viene. No le vamos a hacer absolutamente nada a este molde. Bueno, recuerdan que aquí le quitamos ocho centímetros. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo en la parte de la espalda. Vamos a pasar la línea derecho y quiere decir que esto nos quedaría de esta manera. Vamos a demarcarlo para que vean cómo nos quedó el molde. Lo que es la parte de la espalda, acá no le voy a hacer ningún corte. La voy a pasar derecho, lo voy a cortar derecho en la tela. Ahora, igual que aquí, tampoco le voy a hacer ningún corte. Lo paso derecho y esta parte será la parte del resorte. Entonces, para que esto haga el efecto de recogido, ¿vale? Aquí queda más anchito el molde para que este resorte pueda recoger un poquito. Antes de recortar, voy a pasar mi bolsillo por si ustedes quieren construirle un bolsillo. Aquí, porque ahorita cuando recorte el molde, pues se va a ir parte de mi bolsillo. Entonces, como el resorte va a 7 centímetros más pequeño, vamos a recortar en la parte de adelante 3 y medio. Ya lo he recortado. Y en la parte de la espalda vamos a recortarle los otros 3 y medio. Esos 7 centímetros son los que nos hacen más pequeño y es lo que hace el modelo de la bomber. Esto iría así. Emparejaríamos que todo nos quede igual. Y aquí ya tenemos el cuello, donde podemos sacarlo doble. Y tenemos la parte 1 y la parte 2. Tenemos el bolsillo también. El bolsillo, la idea es que esta parte sea donde vamos a colocar la mano y nos quepa. Bueno, tenemos esta linda tela. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar para poder cortar nuestros moldes. De esta manera es que la doblamos a la mitad. En este caso estoy trabajando una tela escuba que es gruesita. Utilicé metro y medio de escuba. Si usted es más grandecita o una talla más grande puede utilizar medio metro más. Vamos a colocar la parte de la espalda que es más ancha y cortamos. Y también vamos a cortar a un centímetro de costura. Usted no se preocupe, no le dé miedo cortar. Hágalo de una forma segura. Aquí estoy sacando mi cuello doble para no hacerle ningún corte en la parte de arriba. Que me salga completo como esto. Sí, para ponerlo así en esta parte. Pero sí, aquí saldrá doble. Lo cortaré de esta manera. Con mi tela doble acá lo pondré y lo cortaré a un centímetro para costura. Bien. Cosa que cuando yo lo doble, esto será el cuello de mi bomber. Esto saldrá de esta manera. Cosa que cuando yo lo doble así, esto será el cuello de mi chaqueta bomber. Ahora cortamos nuestra manga, pero vamos a hacerla a menos 6 centímetros porque recuerde que esta manga también lleva puño. Aquí tenemos las dos mangas. La manga también lleva al puño y este mismo resorte que cortamos en la parte del delantero y de la espalda nos va a servir para sacar nuestro puño. Entonces el puño debe quedarnos más pequeño que la manga para que haga como el englobe. Entonces aquí miro que más o menos me quede un poco más pequeño y lo voy a cortar. Como el puño será como este, ¿qué quiere decir? Que acá lo voy a hacer doble. Entonces, este será mi doblez de tela. Pero como necesito sacarlo así, entonces doblo mi tela de esta manera, pero a su vez la voy a doblar para que podamos sacar completo y enterizo nuestro puño. Así cortamos dos veces. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cerrar la parte de adelante, la parte 1 con la parte 2, de ambos lados delanteros, parte 1 con parte 2. Luego elaboraremos nuestro bolsillo que irá aquí antes de cerrar, irá en ambos lados. Luego que tenemos esto así, vamos a cerrar por hombros para colocar la manga. Luego que tenemos esto así, vamos a colocar nuestro cuello y lo vamos a colocar doble. Lo vamos a doblar mejor. Y esto irá de esta manera. Así irá el cuello. Luego, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocar nuestra manga y luego vamos a cerrar nuestro costado, iniciando desde el puño de la manga hasta el costado. Cuando ya lo tenemos así, vamos a colocarle el puño a nuestra manga. Entonces, nuestro puño irá más pequeño para que haga esto. Y la manga quede... Cuando ya hemos colocado nuestra manga, vamos a cerrar por el puño de la manga hasta el costado. Luego, vamos a cerrar nuestro resorte y recuerden que el puño debe quedar, las veces de resorte, debe quedar de esta manera para que la manga quede englobadita. Ya pegado el puño, vamos también a pegar la parte del resorte en todo el costado, en toda la parte de abajo. Cuando ya hemos pegado, mire el resorte, lo que va a hacer es esto. Atraparla y que ella quede así englobadita. Luego que ya hemos pegado, aquí irá esto doble, aquí irá esto doble. Esto irá doblado también y lo vamos a acercar acá. Cuando ya hemos pegado esto, entonces vamos a pegar nuestro cierre, que este es el más sencillo de todos. Y esto irá hasta el tope. Eso será esta chaqueta. Ahora vamos a la máquina y vamos a unir la parte 1 con la parte 2 del delantero. Y lo vamos a hacer con costura francesa. Ahora cosemos por el derecho. De eso se trata la costura francesa. De coser por el revés y luego por el derecho para evitarnos la máquina fileteadora. Bien, cuando ya hemos cosido las dos partes de la chaqueta del delantero, vamos a filetear, o en este caso, pues vamos a darle un zig zag a lo que es nuestro bolsillo. Yo aquí ya lo tengo cogido con un alfiler para identificar en qué parte va pegado el bolsillo. Y mire, esto es así de sencillo, va pegado frente a frente con la chaqueta y va pegado acá al costado a medio centímetro. Entonces, cuando ya tenemos con zig zag los bolsillos, identifico dónde va a ir pegado mi bolsillo y lo coso haciendo como un cajoncito. Entonces voy a empezar a coser desde acá a medio centímetro y bajo y hago lo mismo acá. Remato ahí, ¿listo? Luego que hemos cosido nuestro bolsillo, vamos a hacerle piquetes para voltear. Entonces, en la parte donde cosimos el bolsillo, hacemos los piquetes. Lo mismo hacemos en el otro lado, en la parte de la espalda. Recuerden que se coloca en la parte de la espalda y en la parte del derecho, se colocan derecho de bolsillo con derecho de la chaqueta y hacemos lo mismo. Dejamos un centímetro para poder ahorita cerrar nuestro bolsillo y hacemos el cajoncito de medio centímetro. Cuando lo tenemos así, vamos a enfrentar el derecho con la espalda. Entonces, vamos a colocar mi derecho, digo mi delantero y lo que voy a hacer es cerrar lo que haría de esta manera. Vamos a colocar un alfiler para que se nos tenga ahí. Y lo que voy a hacer es que voy a cerrar nuestro costado de esta manera. Empezando por la sisa, lo cerramos. Entonces, ayudamos con un alfiler para que se nos tenga donde queremos. Y sacamos esto y sacamos esto porque quedará cerrado así. Vengo, cierro a 3 milímetros y volteo para coser mi bolsillo. Dejo la aguja clavada ahí y me vengo a cerrar mi bolsillo. Y cerramos el pedacito que nos hace falta. Lo cerramos. Acá vamos a hacer un piquete para que el bolsillo se pueda voltear de esta manera. Lo mismo que a este lado. ¿Listo? Ahora pasaremos un zig zag por la parte del costado. Y de esta manera quedará el bolsillo. Así quedará el bolsillo. Ahora voy a tumbarle la costura. Que ya saben que siempre se hace el tumbe de la costura para que esto quede más pisadito. La entrada a mi bolsillo se la hago por la parte del bolsillo. Hacemos piquetes y volteamos. Aquí tumbamos ya la costura y automáticamente queda plomadito la entrada del bolsillo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es cerrar por hombros. Y lo vamos a hacer con costura francesa. Aquí hemos terminado de coser los hombros. Mire, con costura francesa. Mire el terminado. Recuerden que la costura francesa es que cosemos por el derecho y luego por el revés. Ahora como quedó cerrada nuestra chaqueta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar también nuestra manga. Esta vez vamos a poner la manga diferente. Siempre la hemos colocado abierta. Pero esta también es una forma de hacerla, de poner la manga. Entonces vamos a cerrarla cosiéndola con costura francesa. Ya tenemos cosida la manga. Vamos a voltearla y la vamos a colocar en la parte que nos hace falta. Entonces cuando ustedes vayan a colocar algo, lo colocan primero como iría a quedar. Entonces mire, va a quedar así. Quiere decir que yo la coloco así. Le doy la vuelta y quedaría de esta manera. Entonces coloco la costura con costura. Me ayudo con un alfiler. Identifico la mitad de la manga. Y la coloco en la mitad de mi hombro. Entonces ponemos derecho de mi manga con derecho de mi blusa. Coloco costura con costura. Me ayudo con un alfiler. Y lo mismo hago la parte de arriba. Me ayudo con un alfiler para colocarle la costura. Y nos debe quedar precisa la manga. Hacemos un remate. Y no sacamos la manga porque le vamos a colocar la máquina en modo zigzag para darle el terminado. Y así nos quedará la manga pues. Y mire ese zigzag tan bonito. Parece filete. O sea, este terminado queda muy lindo si no tienen fileteadora. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a coser el puño. Vamos a identificar eso. Entonces cerramos nuestro puño. Ahora lo vamos a voltear de esta manera que queden los dos derechos. Derecho por el otro lado y derecho por acá. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un terminado con el mismo zigzag. Aquí costura con costura. Para que el zigzag les quede bonito y les quede como el filete. Ustedes lo ponen en el número más grande del zigzag. Y dejan medio, media puntada libre y media puntada que quede en la tela. Y verá que les va a quedar divino. Y nos queda así, vea. Bien lindo ese terminado. Y por el revés nos va a quedar también derecho. Listo, ya aprendieron a hacer puños. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el puño y el mismo consejo que les he dicho siempre. Para entender los pasos, ustedes deben mirar cómo va a quedar. Entonces, la idea es que mi puño, aquí costura con costura, así debería quedar. Así debería quedar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Para colocar el puño, entonces coloco mi manga al revés, introduzco mi puño y me voy a ayudar con un alfiler. Costura con costura. Y en la mitad de mi puño la voy a ubicar en la mitad de mi manga o del puño de mi manga. Y debe quedar más pequeño el puño que la manga para que ella recoja un poco. En el caso de los puños y de la parte de abajo que recoge, ya venden listos esos cuellos y puños en resorte. Pero, la verdad, pues queda muy deportivo y a mí me gusta mejor que quede un poco más elegante esta bomber. Entonces, colocamos la máquina en modo zigzag. Hacemos un remate. Después que hacemos el remate, vamos estirando para que nos queden las dos telas iguales. Hacemos el zigzag más grande que tenemos. Y así nos quedará como si hubiésemos fileteado. El acabado es bien bonito. Lo volteamos y mire cómo quedó. Eso mismo vamos a hacer en la parte del bajo o del ruedo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la parte del bajo que hace como la parte que recoge o como un resorte. Lo vamos a cerrar que queden ambas esquinas queden cerradas. Volteamos y así nos quedará cerrado. ¿Para qué? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a voltear por los 3 centímetros. Ahí le ha colocado nuestro cierre. Ya doblada esta parte, entonces ahí sí vamos a colocar nuestro resorte. Esto quedaría de esta manera. El resorte debe quedar más pequeño para que él englobe tantico, un poquito. Entonces vamos a identificar la mitad y los cuartos del resorte. Llamémoslo así resorte porque hace las veces de resorte. Entonces identificamos la mitad y luego la mitad de la mitad son los cuartos. Hacemos un piquetico para identificarlo. Como queda así, entonces lo volteamos, lo colocamos. Lo último que vamos a hacer, lo último es colocar el cierre. Esto lo vamos a colocar con zig zag. El bolsillo no irá cosido, lo hacemos a un lado, lo hacemos para arriba. Y aquí identificamos cuál sería la mitad. Y ahí sería la mitad de nuestra chaqueta. Ahí debe caer la mitad de mi resorte. Entonces venimos y colocamos en la mitad. Nos ayudamos con alfileres y venimos y colocamos en el orilla. Porque aquí también irá puesto el cierre. O sea, esa parte también lleva el cierre. Aquí lo que haya que emparejar, emparejan. Ahora miramos los cuartos. Y esto debe caer en el cuarto de mi chaqueta también. Entonces, al hacer esto, al estirar, ella recoge. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacerlo con zig zag primero a ver cómo nos sale. Y luego, si nos queda bien, lo dejamos así. Si no, le damos una costurita, ¿vale? Ahora vamos a coser con una puntada recta. Y debe cuadrarnos los cuartos y las mitades, ¿no? Entonces vamos estirando. Y así hemos terminado de pegarle la parte del bajo. Y quedará de esta manera. Ahora le daremos un zig zag. Le daremos un zig zag para hacerle un bonito terminado. Y así ha quedado terminada la parte del bajo. Mire, un buen terminado por todas partes. Ahora nos vamos a enfocar en el cuello. Ahora vamos a colocar el cuello. Y lo que vamos a hacer es a doblarlo por la mitad. Le hacemos un piquete para identificar la mitad. Y nos ayudamos con un alfiler. Y para que se nos sostenga derechito, nos ayudamos también con alfileres. Listo. Ya identificada la mitad, vamos a identificar la mitad de la espalda. Entonces le hacemos un piquetito a la espalda. Y lo que vamos a hacer es colocarla, el cuello hacia abajo. Colocamos una sola parte del cuello. Y nos ayudamos con este mismo alfiler que tenemos acá. Listo. Ahí ya la tenemos en la parte de la mitad. Ahora nos vamos, para que nos quede parejito, nos vamos al otro lado, donde va a quedar nuestro cuello. Y aquí yo identifique donde quedan mis 3 centímetros. Entonces, mi cuello debe quedar ahí. Entonces, teniéndolo doble, yo tengo mis 3 centímetros acá hacia adentro. Ahora, pongo mi cuello acá y lo voy a arropar con los 3 centímetros que he dejado. Quiere decir que voy a coser 4 telas. ¿Listo? Lo voy a coser hasta ahí. Tiene que mirar que las 4 telas queden cosidas. Llegamos ahí y hacemos un remate. Sacamos y hacemos una abertura con las tijeras a la parte del cuello solamente. Cortamos este pedazo que nos queda y lo que vamos a hacer es que vamos a voltear y automáticamente los 3 centímetros nos quedan adentro. Y como ya hicimos el piquete, a ver, vamos a voltearlo para que lo puedan ver. Cosimos los 3 centímetros, metimos el cuello, cosimos las 4 telas y lo que voy a hacer es voltear y automáticamente mis 3 centímetros se doblan donde deben quedar y mi cuello queda pegado ahí. ¿Vale? Entonces, como hicimos piquete, vamos a hacerle también al cuello el piquete. Vamos a subir, vamos a coger la tela de mi chaqueta y la tela de mi chaqueta y la tela del cuello. O sea, son dos telas que vamos a coger y vamos a coser. Si usted quiere, se puede ayudar con aguja de mano e hilo. Y si no, miren, lo puede hacer como yo, de una vez con la máquina. Aquí me voy a ayudar con alfileres. Vamos mirando, vamos revisando, que nos quede bien bonito, que no se haya cogido otra costura, que no sean esas dos. Hagan este paso, paren el video, vuelva y mírelo para que entienda este paso. Ahorita, al final, vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Entonces, me voy a salir un poquito para hacer este paso. Entonces, volteo. Esto está volteado así. Voy a voltearlo de la otra manera, que me quede el revés a mi derecha, al derecho de la chaqueta. Y voy a, como a abrazar el cuello y voy a coser ese pedacito, lo que me dé de mis tres centímetros. La idea es que nos coja las cuatro telas. Entonces, cosemos. Rematamos. Miramos que nos coja las cuatro telas. Cortamos aquí este pedacito. Hacemos los piquetes a las cuatro telas. Volteamos. Y mire que automáticamente nos queda puesto el cuello. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra labor. Listo. Cogiendo las dos puntas, queda más fácil y más práctico para que pueda usted colocar el cuello. Luego, vamos a hacer piquetes para voltear. Ahora lo que vamos a hacer es como hicimos el otro cuello. Vamos a la plancha, doblamos hacia arriba y venimos y lo colocamos a mano para que esto se nos vea muy bonito y luego pasamos la máquina. Y así ha quedado nuestro cuello. Muy bonito. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar el cierre y para ello también nos ayudamos con aguja e hilo. O también puede ser con alfileres. Como a usted le quede más cómodo. Esto debe ir en la punta. Esto se llama un cierre para chaqueta. Ustedes lo piden como así. Y se lo dan. Es diferente porque él se abre por acá. Ya les muestro. Y aquí lo que le vamos a hacer es una curvita para que quede bien terminada. Y la otra parte se la ponemos lo mismo. Empezamos en la parte de abajo. Nos ayudamos con alfileres para que no se nos corra. Como le digo, usted se puede ayudar también con la aguja y con el hilo. Y aquí podemos emparejarla de manera que nos quede el cuello. Ahí nos va a quedar derechito nuestro cuello. Ahora pasamos a la máquina y cosemos. Aquí como queda un poquito gruesito, toca tener paciencia. Al inicio ustedes se pueden ayudar tirando la hebra como lo estoy haciendo yo. Despacito. Y ahí ella solita coge. Aquí estoy utilizando el pie de cierre, el pie para cierre. No hay que dejarlo tan pegado a los dientes porque la cabeza de este cierre es muy ancha. Y ella necesita el espacio para que pueda correr fácilmente. Y así queda por el revés, mira. Hacemos un remate. Y sacamos la hebra. Aquí la abrí porque eso es lo bonito de estas chaquetas, que se pueden abrir totalmente. Ahora me voy con el otro lado y hacemos lo mismo. Miren que cogiéndola con aguja e hilo a mano, pues es mucho más fácil. Es que me la voy a poner, miren ustedes, se la ponen así de fácil. Y así ha quedado nuestra bomber. Me la voy a poner. Muy bien, así ha quedado el trabajo de hoy. La clase de hoy porque todas las semanas tenemos dos clases. Recuerden, en Omaira TV, es una bomber con bolsillos. De verdad que me pareció genial. Espero que ustedes la realicen muy fácil. Y bueno, la idea es que se preparen siempre. Ya ustedes estaban desde ceros y ya llegamos hasta este bomber tan lindo. Miren, con cierre adelante. A ver si lo muestro. Ahí está. Miren qué lindo. Y con muchos colores. El estampado genial, pero si usted lo quiere, unicolor también. Recuerden pasar a suscribirse a mi canal Omaira TV. Darle dedito arriba. Darle me gusta. Los comentarios, me encantan los comentarios que ustedes me hacen. Y eso me hace más productiva. Y me hace también saber que estoy muy, muy, muy acompañada de todos ustedes. Mis redes sociales, arroba Omaira Márquez 16 en Instagram. En Facebook Omaira Márquez. Yo sé que les encantó y los veo en el próximo tutorial.